Música 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 ¡Se va! ¡Qué chingón! ¡Qué bonito oír el papá! ¡Qué chingón en esa pantalla de raza, por supuesto! ¡Qué chingón que está con nosotros! Vamos a seguirlo pasando bien bonito A seguir avanzándole con temas ¡Qué bonito que se le anda pasando! ¡Ahora se queda pisteando! La raza que está diciendo saludosita de la abuela Que tiene sus chelitas, compadre Aquí tenemos una ¡Échale, compadre! ¡Corto! Ahorita nosotros vamos a pistear con las chelitas, compadre Ahorita que va a echar una chela Porque hace un chingo de calor, compadre Tiene algo frío, ¿eh? ¡Companico!